Música Sentimos muy contentos, muy complacidos de estar en este hermoso municipio de Montemorelo, Nuevo León En donde ya se está edificando una nueva estación de bomberos de primer mundo Con la cual esperamos poder combatir con mucha rapidez, con más eficiencia Cualquier posible incendio siniestro que se genere Desde que a toda la comunidad de Montemorelo y de la zona cítrica Les decimos gracias a nombre de Bomberos Nuevo León Música Estamos muy contentos que aquí el patronato se va con un buen sabor de boca Se están dando cuenta que hay voluntad de la gente de Montemorelo Tanto de empresarios, ganaderos, agricultores, citricultores, comerciantes, escuelas, alumnos Para que esto que hoy empieza sea algo que motive a Bomberos a hacer lo más pronto posible La estación que queremos, la que ya están trabajando en ella Que la lograron gracias a recursos que se buscan a través de todo Nuevo León en las colectas Y que ahora montemos en un compromiso de reciprocidad Porque ahora ya tenemos en próximas fechas una estación también de bomberos Música 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 Música